Hola, hoy les voy a mostrar cómo se hace la trenza de 8, que es una de las más lindas y más fáciles de hacer. Primero preparamos los tientos. Un secreto para que la trenza quede bien trabadita es humedecer los tientos con jabón blanco. Así, de este modo. Es lo mismo que echarle grasa, pero es más prolijo, no junta olor, no ensucia. Bueno, y el secreto de que la trenza esté pareja, como ya dije, es que los tientos estén húmedos. Separamos, 4 y 4 para cada mano, cruzamos los del medio, de esta forma, que quede uno por abajo y uno por arriba. Así. Bueno, y ahora empecemos a trenzar. Ya tengo unos tientos larguísimos porque voy a hacer un colgante, una gargantilla con esto y necesito que sean largos, por eso he sacado como de 60 cm con los tientos. Ahora, empezamos. El más alejado de la izquierda pasa por abajo, hacia el otro lado, deja dos y pasa por arriba de dos. Y vuelve a la izquierda, pero al medio. Ahora, el más alejado de la derecha pasa por debajo de la trenza, hacia el otro lado, deja dos y vuelve tapando dos y ahí se queda la derecha. El más alejado de la derecha pasa por arriba de dos. Es igual que la trenza de cuatro, pero de a par. El más alejado de la derecha, por abajo, deja dos y por arriba de dos. El más alejado de la izquierda pasa por debajo, deja dos y por arriba de dos. Siempre es de un lado y de un lado. Y se ajusta de esta forma la trenza. El más alejado de la derecha pasa por debajo, deja dos y por arriba de dos. Ahora voy a ver si les puedo hacer un zoom para que lo vean más claro. El que está más atrás pasa por debajo, en este caso el de la derecha, pasa por debajo, deja dos y vuelve por arriba de dos. El que está más atrás, ahora el de la izquierda, pasa por debajo, deja dos y vuelve por arriba de dos. Siempre tratando de que quede igual de pareja, y que ninguno quede al revés. Bueno, les explico otra vez más. El que está más atrás, en este caso es el de la derecha, pasa por debajo, hacia el otro lado, deja dos y vuelve tapando dos. Ahora, el que está más atrás es el de la derecha, pasa por debajo, pasa por debajo, deja dos y vuelve por arriba de dos. Otra cosa que siempre hace para darse cuenta cuál es la pasada, es el que está más atrás, separa los dos que están juntos. Ahí separa los dos que están juntos, vuelve tapando dos. El de más atrás pasa para el otro lado, separa los dos que están juntos, y vuelve por arriba de dos. Las manos, para no enredarse con los tientos, siempre así. Con estos tres dedos, se agarran los tientos, y con el índice y el pulgar, son los que se trabaja la trenza. Y a la vez, ya se va notando que la trenza va quedando cuadradita. Yo esta la uso para hacer pulseras, colgantes, llaveros. Mi llavero está hecho con dos trenzas de estas, formando unos rombitos. Que si se fijan en mi foto, lo van a ver. Bueno, espero que me hayan entendido, que les haya gustado. Si me entendieron, denle like, dejen su comentario acá abajo, compartan y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.